Amelie Alcántara está contenta porque se la sacaron. ¿El gallero? La visa. Yo te iba a decir quién no le gustaría sacársela a Amelie. Pero el que la avisa. Se ve bonita Amelie. Todo el mundo en blanco y negro se ve bonita. Ella es bonita. Ha exagerado un poquito. La boca no se le ve torcida en la foto. Ella se la arreglo, creo que no fue. Ok. Es visa americana, tengo entendido que es de turista. Turismo interno va a ser. La visa que tenía antes creo que era la de periodista. Sí, la que le quitaron. Yo tengo visa de trabajo, no sé si es la misma de periodista. Sí, es la misma. Tú tienes la I, la de periodista. Exacto. Entonces recordemos que ella tenía una visa, pero después que sale del edificio rojo, Santiago se la quita. Porque ya no era empleado. Ya no era empleado. ¡Qué mesquino! No, pero ya no trabajaba ahí. Pero el tiro le sale por la culata después con lo del Madison. Pero ahora ella... ¿De qué tú estás hablando? No sé quién soy yo, cómo me llamo. Pero ella ahora tiene su visa de turismo para irse a pasear para allá, ahora que tiene su marido flaco, después de haberse hecho su manga de garastiria con el doctor Núñez Santana y van a ir a darlo todo para allá. No, pero Núñez Santana a mí mismo te ayudó. No, no. No, no, no. Una experta, ojalá no menciona. Claro. Nadie como yo. Nadie como yo. Mira algo, nació en el 88 que ya tiene 36. ¿A dónde época nació? 88. ¿Qué es lo que está calculando donde dice? Allá mira, 28 de noviembre. No, eso en Amelia. Sí. 36 años tiene. 36 años. En el 88. Sí, 36 años. Ah, pero mira qué bien, está muy bien. Ah, pero es verdad, yo nací más abajo. Amelia, es el momento de parir, hermana. Yo sé que está mal mandar a parir a la gente, pero ya lo teca. ¿10 años de visa? Diablo. Hasta el 2034. Hasta el 2034. Y si te pica, tú te rascas. Ok. ¿Por qué entonces estamos hablando esto como una noticia? Porque que le den una visa a alguien no es una noticia. ¿Recuerdan que sonó que la querían para meterla? Pues se lo querían meter. No, porque... Que la querían metérselo en... ¿Cómo? En la casa de los famosos. Ah, la querían entrar en la casa de los famosos. Me diga que fue por falta de visa que ella no fue. Ah. Creo que sí, porque se lo metieron, perdón, metieron a José Reyes. La melanza. Diablo. Es mejor que te caiga como es en hindú y no ese tigre arriba. Diablo, ese tigre a Sara. ¿Será verdad lo que Amelia había dicho y ha comentado en varias ocasiones de que realmente de la casa de los famosos la habían llamado? Sí, claro, claro. No, ayer la escribieron por Instagram para el primer acercamiento. Ella se lo comenta a alguien y ese alguien lo difunde. Exacto. Yo pienso que ellos... Nunca le digan a Moïse. Ah, no, perdón. Porque soy amigo de... No fue Moïse. Soy amigo del colombiano Berta Mejía. ¿Lo conocen? Claro. ¿Eres amigo de Berta? Ay, sí. ¿Tú no sabías? Ay, no. Ay, pues presénteme a Berta. Berta está en la casa de los famosos. Él es colombiano. Soy amigo de Aleska Genesis, que está también en la casa de... ¡De la brujera! De la brujera que le echan mi agua al café. Es más, pero tú te has dado grande. Y me contaron cómo les contactan. Y es mentira que a Amelia la contactaron inicialmente porque... No, no, no. Espérate, espérate. Pero eso fue casi un deportado. Las personas que gerencian eso lo trabajan siempre con managers. Me parece que fue una mentira falaz desde el principio en la que caí también yo. Es que en tu caso, Ali David, yo lo entiendo porque tu opinión está viciada con Amelia. Porque ustedes tienen problemas. Yo tengo dos amigos adentro y tú sabes quién también me contó la forma en que... ¿Cómo que tienes dos amigos adentro? Sígueme. Perdón. Es que Amelia tiene todas las condiciones para... La materialista, tú vayas también y a través del manager es que ha gestionado todo. Pero es que... Mira, Amelia tiene. Si contactaron a la materialista, que es una superestrella, no es denigrando su trabajo. ¿Qué impide que puedan contactar a Amelia? Amelia 20 veces más trascendental que la materialista. Pero quizás lo impide que ella no tiene manejador. Es que... No importa. El gallero récord. Recuerda que... El gallero récord. Sí. Yo pienso que Amelia es una mujer que tiene muchos arrastres en la comunidad dominicana. Claro que sí. A nivel internacional, en otros países no saben quién es. Mi lindo, pero la materialista quedó de segundos. Ajá. No me diga eso. Pero la materialista tuvo una canción que se llamaba La chapa de vibrar que sonó hasta en Alaska. No importa. Es que en el 1920, cuando el tirano mandó en la calle de Cartagena... La gente la recuerda igual. A mí... No me diga que la chapa... ¿Una recuerda el baile del gorila y esa mujer es una vieja ya? No, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, David! Eso no... ¡Ay, David! Eso no tiene que ver para que tú seas una gran estrella. ¡Ay, David! Ejemplo, la chapa que vibra es un... Es un... Un sample o una copia de un artista que estaba primero que ella, que se llamaba William de New, que era el dembow con más viola en la República Dominicana, que se llamaba Menea tu chapa, tu chapa... ¿Y dónde está William de New? Mi amor, la chapa que vibra es una copia de una canción brasileña. No, de Menea tu chapa. Que es la misma canción. Y de Amara la Negra. Que salió como cinco o seis años antes que esa. Y después ella hizo remix con una brasileña y con Belinda. Que nunca salió. Pero les voy a decir algo. Recuerden que a la materialista nadie la conocía tampoco, porque Raúl de Molina le dijo ¿Quién tú eres? Y ella se sintió ofendida. Cuando le pasó. ¿Eh? ¿Quién tú eres? No estoy dando besos por el COVID. Ella se sintió ofendida, tú sabes. Sin embargo, yo entendí. Él es su pacha. Yo sentí que ellos aprovecharon ese sonido que se dio a nivel internacional. Y ahí su manager se movió y le dio para que te conozcan ahora. Aunque no sea hueves de recuerdo. Hueves de TVT. Vamos a poner entonces un poquito de las reseñas que hicieron en unas páginas de poca monta. Diciendo que ella iba para la casa de los famosos. Hola, Leo. Entretenimiento, vía no sé qué cosa. Amelia Alcántara entrará a la casa de los famosos cuatro de no sé qué vaina. ¿Qué es esto? ¿Univisión o Telemundo? Telemundo. Pásame la fotografía también. Claro, que ella no entre ahora no quiere decir que no vaya a entrar para la próxima. Claro, tiene todas las condiciones, independientemente de todo. Aunque tú no quieras saber de ella, tiene todas las condiciones. El leoncito 01 también lo había puesto. Amelia Alcántara. A lo mejor esto fue como el abreboca también para medir si a la gente le interesaba que ella entre. Tira, o sea, a todos momentos de la gente. Amelia yo hubiera sido el bombazo y no de creepy. Para que tú sepas. Yo te puedo decir, todo el mundo sabe lo espontáneo que es Amelia y creo que ese es su mayor fuerte. Y ella en la casa de los famosos haría muy buen trabajo. Porque es que eso gusta. A veces la gente quiere ser demasiado cuadrada y todo tan bonito. Amelia es mi amor a todo. Yo quiero que ella vaya para que... Bueno, que ya no se puede, me imagino. Pero me hubiera gustado ver el match porque son bocones de ella y José Reyes. Se iban a pegar ahí adentro. Seguramente. Claro que sí. José Reyes me encanta. Ella iba a ser como la niurka Marcos. Es que está seleccionando el marido de Karen todavía porque él está... José Reyes me encanta, tacaño como nadie, pero chilo. Entendiendo que habrían personalidades... Ah, pues a mí no me encanta. Solo viva, solo viva. Entendiendo que habrían personalidades diferentes donde no conocen quizás la jerga y la forma de Amelia, ahí hubiera que ver que... Por ejemplo, la... Los mexicanos iban a decir, diablo, esta tipa no fue a primaria. Pero, ¿cómo tú sabes que José Reyes es tacaño? Porque si me lo dice ella, que es mujer, yo digo, bueno, puede ser que ella intentó ya... También, a mí nadie. A José Reyes. Pero, ¿cómo tú lo sabes? Cuando digo que el tenis es negro con blanco... Es porque tengo los pelos en la mano. Ay, diablo. No sé nada. Bueno, yo no sé. Yo lo que sí sé... Bueno, la que ganó el año pasado, que fue Wendy Guevara, a mí me encantó. Es verdad. Sí. Miren. Yo no lo veo eso. Yo pretendo invocar a Amelia, a Verónica, más adelante y vamos a juntar a estos personajes, que fueron nuestras dos últimas noticias. Personas de dos grandes figuras dominicanas. Amelia Alcántara en El Fogonazo. El Fogaraté. El Fogaraté. El Fogaraté. Dice que a Lofoqué la votó porque no dejó la relación sentimental con el gallero. Y eso es verdad. Y eso se percibió, claro. Y es verdad. Es que él la votó porque ella no hizo lo que él quería que ella hiciera. Está muy mal. A Lofoqué está quedando mal, mamá. Y antes... Ten cuidado que estaba hablando de papi. Ay, perdón, en sus relaciones porque lo mismo pasó con Yailin y quedó mal puesto. Porque que tú lo beses y le de entre... No quiere decir que nosotros no tengamos nuestro punto de vista. El primero le dijo que tenía que hacer algo. Ella le dijo que no. Mira. Después la humilló en el programa y después de eso la votó. Mira, lo que pasa es, lo que afecta a Santiago a la hora de él tomar esa decisión, es que Santiago... Espérate, espérate. Y después tuvo que ir a Lamberle para que volviera. Y ¿sabes qué le dijo a ella? ¡No! Ahora sí, Dale. Ya tú te has divertido, tranquila, ya. Ya tuviste el punto. Ustedes son muy amigas. Tú y Amel. Ella habló muy bien de ti ayer. Sí, claro. Pero ella es que lo que pasa. Porque ella es mi amiga. Y esta amiga. El problema de Santiago Matías es que Santiago no ha logrado que el público logre desligar el empresario del personaje comunicador. ¿Qué pasa? Espérate, espérate. Y ahora está dando el número en otra plataforma que no es la tuya. Ande el diablo. 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 ¿Qué hizo Santiago si él lo hiciera desde el punto de como empresa? Como empresa per se. Pero se vio personal. Se vio muy bien. Ahora, ¿qué pasa? La decisión que él toma luego de sacarla, se ve una decisión personal. ¿Me entendiste? ¿Por dónde voy? Y acabando Wilson Sue. No le luce. No le luce. Dejemos que sea la misma Amelia, enchinchada por su nueva mejor amiga Verónica, quien comenta al respecto. Tíralo. Tú como segunda, primera. Yo levanté una plataforma desde cero y me la jugué. Que siendo demanda, mi amor, me la jugué toda. Que fui, mi amor, casi me caí preso y cuando me votaron, ¿qué hicieron? Por no votar el gallero. Si votaba el gallero, te quedaba ahí todavía. Y por la... Yo levanté una plataforma desde cero y me la jugué. Que siendo demanda, mi amor, me la jugué toda. Que fui, mi amor, casi me caí preso y cuando me votaron, ¿qué hicieron? Dos, tres palabras en la plataforma y más nada. Y por la... Por no votar el gallero. Si votaba el gallero, te quedaba ahí todavía. Y por la... Y por la... Se la voy a dar a Amelia, para que no digas ni hables cosas que no son de mí. Yo estoy aquí para defender a Amelia. Es verdad que Amelia levantó la plataforma. Ella se refiere a la plataforma de Sin Filtro. Todavía, hoy por hoy, identificamos a Amelia como Sin Filtro. Porque tienen la esperanza. Y de hecho, a nivel de competencia, Amelia fue la que levantó al Fogonazo y lo puso a competir con Sin Filtro. Le dio el push. Y digan lo que digan. Puede Luis y metese ahí como sea, pero el Fogonazo es Amelia Alcántara. Y no le quiero restar méritos a mi Verónica, a mi Jenny Blanco, a mi Ana Carolina. A tu Matayuvia. No, Matayuvia no es mío. Las tres chicas sí. Este... Pero, Amelia. Mira, sobre esa parte del Fogonazo... Fogarate. 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 Vuelvo y repito, señores. Yo tengo mi opinión así en balanza sobre ese tema. Que Amelia le sumó. Sí. Que posicionó el programa. Sí. Y si usted sabe sumar. Sumar. Pero independientemente de todo, señores. Fogarate sin Amelia, recuerdo bien ahora mismo, estaba promediando entre 4.5 millones de views. Cuando entra Amelia, que empiezan a pisar los 5 y los 6. Está en 12 ahora. Le suma sus 2 millones. Está en 12. Su 8. Le sumó muchísimo. Pero el programa sin Amelia también estaba funcionando. Lo que pasa es que no es lo mismo 4 millones que 12 millones. Perfecto. 12 millones son 12. No es lo mismo. Cualquier hombre quiere 12 millones. Pero no es lo mismo un programa que está iniciando que un programa que ya está estable. David, ¿cómo te sientes tú al ver todos estos programas siendo como un repollo de los dueños del circo? Me siento bien porque todavía estamos en el top 10. ¿Verdad? Siento que todos son unos copiones de primera categoría y me encanta ver cómo los programas son como las cocalecas de microondas. ¿Cómo así? Son efímeros. No duran más de un año. Exacto. Y los dueños del circo tienen 20, cumplidos el 8 de septiembre del 2023. Porque empezamos el 8 de septiembre del 2003. Recuerdo el día que iniciamos como si fuera ayer. Ay, pues ya estaba una bebé cuando ustedes empezaron. ¿Qué edad tú tienes? No tenemos que entrar en la bebé. Yo no había nacido. No hay que entrar en esta bebé. Ya hemos enfrentado a bebé. Me dicen que ella me piste la grande, la única que sabe lo que pasó en el arque noel. Ya lo cuento.